Mira, pues esta... No, no me pasó a mí, pero me la platicó un compañero del trabajo. Perfecto, adelante. Él estudiaba en una universidad que se llama FIME, aquí en Salamanca, que está a la salida a Valle de Santiago. Ok. Entonces, me cuenta que ese día tenía que hacer un proyecto y ya anoche se quedaron pues hasta altas horas de la madrugada terminando el proyecto. Y al venir en su coche, pues al tomar la carretera, dice que de la nada se le subió una muertita, se puede decir. Ah, caray. Y que él pues sintió pues mucho frío y que nada más lo que hizo que le preguntó a la chava pues, porque era una chava muy guapa, me comentó él, y que le decía Oye, pues ¿en qué momento te me subiste? Y dice, no, tú dale, no me preguntes nada, nada más avánzale y no me volví a saber, es único que te pido. Y pues es que este le... Pues yo creo que fue tanta su impresión que pues no pudo... Pues sí, como la carretera es recta, pues no tenía ni por qué maniobrar pues para dar vuelta así. Sí, sí, sí. Entonces que ya antes de entrar aquí a Salamanca, nada más, nada más él le comenta, y le dice, no, no seas canija, nada más déjame llegar a mi casa con bien, no me vayas a... A espantar. Pues así, a hacer algo, ajá. Y ya le entrando aquí a Salamanca, que nada más sintió así, como se, un viento así adentro del carro y ya cuando volví, pues ya no había... No había nadie, pues... Dice, no, ese yo sentí, dice, llegué a mi casa bien... Pues sí, bien paniqueado, como hice uno, y tembloroso y todo eso. Y pues ya que su mamá llegó, ya cuando llegó, pues a su mamá le contó y todo eso, y pues que lo curaron de espanto. Y dice, no, ese ya de ahí ya no volví a quedarme hasta la noche ahí, este, en la universidad, por lo mismo que ya no le volviera a pasar a fuego igual, pues... No, hombre, y por eso pasan los accidentes, ¿no, Juan Manuel? Por, digo, también fantasmas ahí... Yo digo que en estos casos, algunos accidentes también son provocados por espíritus, ¿no? Podría ser. Sí, sí, pues que hace mucho tiempo, antes de que... De que construían el trébol, este... Pues sí, hombre, que uno se tenía que incorporar, pues como uno pudiera. Sí, sí, sí. Entonces, por lo mismo que había muchos accidentes, este... Y, este, levantaron el trébol, pero pues antes sí, pues así que más de unos cien, yo creo que sí se fueron a infartar ahí con... Entre caros, pues, mucho accidente. Ah, caray. Y, este, pues yo creo que ahí fue, ahí se quedó esa muertita ahí vagando, pues, en la carretera. ¡Gracias! ¡Gracias!